y hola como estan chicos sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de find out freddy ya les voy a enseñar el juego de find out freddy y como ven estoy empezando apenas es mi primer noche y como ven aquí y 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 este video va a durar un chorro de horas y 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